2.35. Junio 14.1899. Expectación. Jesús quiere castigar. Esta mañana el amantísimo Jesús no venía y en mi interior iba pensando ¿Cómo es que no viene? ¿Qué hay de nuevo? Ayer vino frecuentemente y hoy ya es tarde y no se hace ver aún. ¡Qué dolor! ¡Cuánta paciencia se necesita con Jesús! Todo mi interior me parecía que se levantara en armas porque querían a Jesús y me hacían una guerra que me daba penas de muerte. La voluntad, como superior a todo, buscaba poner paz con persuadir a mis sentidos, inclinaciones, deseos, afectos y a todo el resto de aquietarse. Porque Jesús debía venir. Así, después de un largo penar, Jesús ha venido trayendo una taza en la mano llena de sangre coagulada, putrefacta y pestilente. Y me ha dicho, mira esta taza de sangre, la derramaré sobre el mundo. Mientras así decía, ha venido la mamá, la Virgen Santísima y junto con ella mi confesor y pedían a Jesús que no lo derramara sobre el mundo, sino que me la hiciera beber a mí. Así, el confesor le ha dicho, señor, ¿en qué aprovecha tenerla como víctima si no quieres derramarla sobre ella? Absolutamente, quiero que la hagas sufrir y perdones a la gente. La mamá lloraba e insistía ante Jesús y ante el confesor para que no desistiera de rogar hasta que Jesús no se hubiera contentado con aceptar el cambio. Jesús insistía en que la quería derramar sobre todo el mundo y parecía que se enfadaba. Yo me veía toda confundida, no sabía decir nada, porque era tanto el horror que se sentía al ver aquella taza llena de sangre tan espantosa que daba estremecimiento en toda la naturaleza, que sería el beberla. Sin embargo, estaba resignada, porque si el señor me la hubiera dado, la habría aceptado. ¿Quién puede decir, además, los castigos que se contenían en aquella sangre si el señor la derramara en el mundo? Precisamente, desde este día, parece que tiene preparada a una granizada que hará mucho daño y parece que debe continuar los días siguientes. Después, Jesús parecía un poco más calmado, tanto que parecía que abrazaba al confesor porque le había rogado en aquel modo, pero sin llegar a ninguna determinación si la debe derramar sobre las gentes o no. Así ha terminado, dejándome una pena indescriptible por lo que podrá suceder. 2.36. Junio 16. 1899 Obtiene que Jesús perdone en parte a su ciudad. Jesús continúa haciéndose ver que quiere castigar. Yo le he rogado que vertiera en mí sus amarguras para librar a todo el mundo. Y si esto no fuese posible, al menos a aquellos que me pertenecen y a mi ciudad. A esta intención parecía que se unía también la intención del confesor. Así, parecía que Jesús, vencido por las oraciones, ha derramado un poco de su boca, pero no a aquella taza descrita antes. Este poco que ha vertido, parecía que lo hacía para librar en algún modo a mi ciudad, pero no del todo, y a aquellos que me pertenecen. Sin embargo, esta mañana, yo he sido causa de hacer afligir a Jesús, pues como después de haber vertido, lo he visto más tranquilo, sin pensarlo le he dicho. Amable Jesús mío, te pido que me liberes del fastidio que doy al confesor, de hacerlo venir todos los días. ¿Qué te cuesta a ti el liberarme, que tú mismo me pongas en los sufrimientos y tú mismo me liberes? Ciertamente que no te cuesta nada, y si quieres, todo puedes. Mientras esto le decía, Jesús ponía un rostro tan afligido, que esa aflicción me la sentía penetrar hasta en lo íntimo de mi corazón, y sin decirme palabra ha desaparecido. Como he quedado mortificada, al pensar, especialmente, que no vendría más, lo sabe sólo el Señor. Pero poco después ha regresado, pero con mayor aflicción, trayendo un rostro todo hinchado y lleno de sangre, porque en ese momento le habían hecho aquellas ofensas. Jesús, todo triste, ha dicho. ¿Ves lo que me han hecho? ¿Cómo dices que no quieres que castigue a las criaturas? Los castigos son necesarios para humillarlas y no dejarlas enorgullecerse más. 2.37. Junio 17. 1899 Contiende con Jesús y lo convence de no dormir. Continúa siempre lo mismo, pero especialmente esta mañana he estado contendiendo con mi amado Jesús. Él quería continuar mandando el granizo, como ha hecho en días pasados, y yo que no quería. Cuando en lo mejor de esta contienda, parecía que se preparaba un temporal y daba órdenes a los demonios que destruyeran con el flagelo del granizo varios lugares. En ese momento veía que de lejos me llamaba el confesor, dándome la obediencia de que fuera a poner en fuga a los demonios para no dejarlos hacer nada. Mientras he salido para ir, Jesús vino a mi encuentro, haciéndome volver atrás, y yo le he dicho. Señor bendito, no puedo, porque es la obediencia la que me ha mandado, y tú sabes que yo y tú debemos ceder ante esta virtud sin podernos oponer. Entonces, Jesús, bien, lo haré yo por ti. Y así ha ordenado a los demonios que se fueran a lugares más lejanos y que por ahora no tocaran las tierras pertenecientes a nuestra ciudad. Después me dijo a mí, Volvamos. Así hemos regresado, yo a la cama, y Jesús junto a mí. Apenas hemos llegado, Jesús quería reposar, diciendo que estaba muy cansado, y yo lo he detenido diciéndole, ¿Quién sabe qué es este sueño que quieres hacer? Y además, qué bonita obediencia me has hecho hacer, porque quieres dormir. Esto es lo mucho que me quieres, y que quieres contentarme en todo. ¿Quieres dormir? Duerme, pues, basta que me des tu palabra, que no harás nada. Entonces, disgustándose por mi descontento, me ha dicho, Hija mía, no obstante, quisiera contentarte. Hagamos así. Salgamos juntos de nuevo entre la gente, y a aquellos que veamos que es necesario castigar por sus tantas acciones infames, y que quizá, al menos bajo el flagelo, se arrepentirán, al que tú quieras de ellos, y a aquellos que es menos necesario castigar, y que tú no quieras que los castigue, yo los libraré. Y yo, Señor, gracias te doy por tu suma bondad, al quererme contentar, pero con todo y esto, no puedo hacer lo que me dices. No siento la fuerza de poner mi voluntad, para castigar a ninguna de tus criaturas, y además, qué tormento será para mi pobre corazón, cuando oiga que tal persona o aquella otra ha sido castigada, y que yo puse mi voluntad, jamás sea, jamás sea, oh Señor. Después, ha venido el confesor para llamarme en mí misma, y así ha terminado. 2.38 Junio 19 1899 Quien se hace desaparecer a sí mismo, jamás comete pecados. Habiendo pasado ayer una jornada de purgatorio, por la privación casi total de mi sumo bien, y por las tantas tentaciones que me ponía el demonio, me parecía que cometía muchos pecados. ¡Oh Dios! ¡Qué pena el ofender a Dios! Esta mañana, en cuanto vi a Jesús, rápidamente le he dicho, Jesús bueno, perdóname los tantos pecados que hice ayer, y quería decirle todo el mal que sentía que había hecho. Él, interrumpiéndome, me ha dicho, si te haces desaparecer a ti misma, no cometerás pecados jamás. Yo quería seguir hablando, pero Jesús, haciéndome ver muchas almas devotas, y mostrándome que no quería oír lo que le quería decir, ha continuado diciendo, lo que más me disgusta de estas almas es la inestabilidad en hacer el bien. Basta una pequeña cosa, un disgusto, aun un defecto, mientras que es entonces el tiempo más necesario para estrecharse más a mí. Estas, en cambio, se irritan, se molestan, y dejan a medias el bien comenzado. Cuántas veces les he preparado gracias para dárselas, pero viéndolas tan inestables, he sido obligado a retenerlas. Después, conociendo que no quería saber nada de lo que quería decirle, y viendo que mi confesor estaba un poco mal en el cuerpo, he rogado largamente por él, y le hacía a Jesús varias preguntas que no es necesario decir aquí, y Jesús, benignamente me ha respondido a todo, y así ha terminado. 2.39 Junio 20, 1899 Como todo está en el amor, continúa casi siempre lo mismo, esta mañana, parece que Jesús ha querido aliviarme un poco, después de que por algún tiempo he ido en busca de él. De lejos vi a un niño, y como rayo que cae del cielo, acudí. En cuanto llegué, lo he tomado entre mis brazos, y viniéndome una duda de que no fuera Jesús, le he dicho, tesorito mío querido, dime, ¿quién eres? Y él, yo soy tu querido y amado Jesús. y yo a él, niñito mío hermoso, te pido que tomes mi corazón y lo lleves contigo al paraíso, pues junto con el corazón se irá mi alma. Parecía que Jesús tomase mi corazón y lo unía de tal manera al suyo que se hacían uno solo. Después se ha abierto el cielo, pareciendo que se preparaba a una fiesta grandísima. En el mismo momento descendió del cielo un joven de hermoso aspecto, todo centelleante de fuego y llamas. Jesús me ha dicho, mañana es la fiesta de mi querido Luis, debo asistir. Y yo, entonces, a mí me dejas sola, ¿cómo haré? Y él, también tú vendrás, mira cómo es bello Luis, pero lo que fue más en él que lo distinguió en la tierra, era el amor con el cual obraba, todo era amor en él. El amor le ocupaba el interior, el amor lo circundaba en el exterior, así que también el respiro se podía decir que era amor. por eso, de él se dice que no sufrió jamás distracción, porque el amor lo inundaba por todas partes, y por este amor será inundado eternamente, como tú ves. Y así, parecía que era tan grandísimo el amor de San Luis que podía incinerar a todo el mundo. Después, Jesús ha agregado, yo paseo sobre los montes más altos, y en ellos formo mi delicia. Yo no entendí el significado, y ha continuado diciendo, Los montes más altos son los santos que más me han amado, y yo hago de ellos mi delicia cuando están sobre la tierra y cuando pasan al cielo, así que el todo está en el amor. Después de esto, pedí a Jesús que me bendijera y a aquellos que en ese momento veía. Y él, dando la bendición, ha desaparecido.